Volkswagen T-Cross, Seat Arona, Peugeot 2008, Renault Captur, Ford Puma, Hyundai Kona, Madace X3 y un largo etc. conforman el segmento más codiciado a día de hoy, el de los SUVs urbanos. En este vídeo vamos a tratar de averiguar qué diferencia a este T-Cross con respecto a sus rivales. Le damos las gracias a Anel Bauto, concesionario oficial Volkswagen en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad, porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Volkswagen T-Cross 1.0 TSI. Las medidas de este coche son 4,11 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,56 de alto. Es decir, este es el SUV más pequeño de la gama Volkswagen. Con respecto al Polo, coche del que deriva, ganamos tanto capacidad de maletero como altura libre al suelo para salir del asfalto por caminos que evidentemente no estén muy bacheados. En concreto, la altura libre al suelo que tenemos son 18,4 centímetros. Un dato muy positivo, sobre todo mirando el segmento del que estamos hablando. Esta unidad que estamos probando es una edición especial First Edition, de la que Volkswagen tan solo dedicó 300 unidades a nuestro mercado. Tomando como base el acabado más equipado, el Sport, Volkswagen añadió muchos elementos opcionales de equipamiento, como por ejemplo, el navegador, el equipo de sonido bits, el asistente de luces de carretera, estas llantas específicas de 18 pulgadas en color negro, las carcasas de los espejos también en color negro y los cristales traseros tintados. Este T-Cross junto con el T-Rock inauguraron un nuevo lenguaje de diseño dentro de la marca con sede en Wolfsburgo, mucho más moderno de lo que nos tenían acostumbrados. Por ejemplo, tenemos una parrilla del nuevo diseño y, si os fijáis, tenemos esta lama cromada que une ambos faros. En la parte baja del paragolpes tenemos un diseño más robusto, por ejemplo, con estos faros cuadrados de generosas dimensiones y también con este otro detalle cromado. Bueno, si nos vamos para el lateral, en función del acabado que elijamos, vamos a tener llantas S16 y hasta 18 pulgadas. Como ya os he comentado antes, con esta edición especial tenemos llantas de 18 pulgadas de diseño específico. Bueno, y lo que sí que se me había olvidado comentar es que con esta edición First Edition tenemos en el pilar C esta pegatina que sirve para distinguir que estamos ante esta edición especial. Bueno, y quizá el elemento de diseño más atractivo y llamativo de este T-Cross lo encontramos en la parte trasera con esta línea roja que une ambos faros y, a su vez, esta línea roja se encuentra dentro de una pieza cromada en negro. Por cierto, fijaos en el alerón de generosas dimensiones que tenemos con este acabado y que le da un toque mucho más deportivo al coche. Como os he dicho al principio del vídeo, este coche deriva del polo, así que la principal diferencia que nos vamos a encontrar es que aquí vamos sentados nada menos que 10 centímetros más altos que en un polo. En cuanto al diseño interior de este T-Cross, es un diseño más arriesgado también de lo que nos tiene acostumbrados la marca alemana. Está claro que este coche está destinado a un público juvenil. Fijaos, por ejemplo, en esta inserción que viene de serie con esta edición First Edition, pero esta inserción se puede elegir en función del acabado que elijamos. Os voy a arrancar ahora el coche para que veáis, por ejemplo, que el cuadro de instrumentos digital es de serie con esta edición porque deriva del acabado Sport en el que también es de serie. En el resto de acabados este cuadro de instrumentos digital es opcional. Por cierto, de muy buena calidad y completamente configurable con esta tecla View que tenéis aquí en el volante. Volante, por cierto, que tiene un diámetro muy pequeño, como a mí me gusta, está ligeramente achatado por la parte inferior para facilitar el acceso de las piernas. En definitiva, el volante, el diseño que tenemos ahora en el grupo Volkswagen. La pantalla central es de 8 pulgadas, al igual que el cuadro de instrumentos. Y me gusta mucho por dos motivos. Primero porque tenemos una resolución muy buena, mayor de lo que estoy acostumbrado a probar en un SUV de segmento B, y también porque el software es muy rápido. Fijaos qué rápido funciona, cómo pasa entre menús de una forma muy rápida. No tenemos ningún problema a la hora de manejar este sistema operativo, ni se queda pensando mucho rato. Bueno, también esta pantalla está situada en una posición muy elevada. Fijaos que los aireadores están situados debajo para que así esté más elevada y no nos distraiga la atención de la conducción. Si seguimos para abajo tenemos los mandos físicos de la climatización. Aquí no tenemos nada táctil. Otro punto positivo para este coche. Tenemos, fijaos, un hueco muy grande para dejar, por ejemplo, el móvil y la cartera y dos entradas de USB. Y otro detalle con respecto a la ergonomía del coche. Fijaos que la palanca de cambios está situada en una posición muy cercana al volante, es decir, es perfecto para conducir. El motor de esta unidad es el más que conocido y probado 1.0 TSI. Uno de los mejores tricilíndricos del mercado, siempre os lo recalco cuando os lo traigo al canal, casi casi a la altura del mejor tricilíndrico que es el 1.5 de BMW. Bueno, este motor está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata. Son 116 caballos y 200 Nm de par, gracias a que cuenta con inyección directa, turbo e intercóler. Este motor acelera de 0 a 100 en 10,2 segundos. Un dato muy positivo para el nivel de potencia que estamos hablando. Ahora vais a ver una aceleración de 0 a 100 para que veáis que este T-Cross se mueve más que sobradamente con este motor. Por cierto, un apunte. En este T-Cross, a diferencia de la Arona, se ofrece el motor de 4 cilindros 1.5 TSI de 150 caballos. Un auténtico lujo que le viene como anillo al dedo a este coche si os lo podéis permitir. Para realizar esta aceleración de 0 a 100 voy a intentar ser fino con el gas porque si no voy a perder mucha tracción, sobre todo en primera. Y fijaos que los motores tricilíndricos, como siempre al principio, no tienen mucho par motor, pero cuando lo subimos de las 3.000 revoluciones y hasta las 6.000, mueven más que de sobra este T-Cross. Vamos allá. El precio de este T-Cross con el motor 1.0 TSI y este acabado First Edition es de 25.300 euros. Es decir, unos 2.000 euros más caro que el acabado Sport a igualdad de motor. En el bauto, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen esta unidad a la venta con tan solo 10.000 kilómetros en su odómetro a un precio de 19.900 euros precios y finanzas con ellos. Así que si estáis interesados en esta unidad o en cualquier otro modelo del grupo Volkswagen, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a repasar ahora las plazas traseras de este T-Cross y ojo porque tienen una característica que lo hace destacar frente a sus rivales. Y es que tenemos la banqueta trasera deslizable. Hasta 14 centímetros hacia adelante en caso de que necesitemos más espacio para el maletero o hasta 14 centímetros hacia detrás en caso de que necesitemos más espacio para las piernas. Se desplaza con esta pestaña que tenemos aquí y como os digo, prácticamente ningún SUV de segmento B del mercado cuenta con esta característica. Fijaos si nos sentamos que tengo mucho espacio para las rodillas. El asiento está puesto a mi estatura, 1.80 y fijaos la cantidad de espacio que tengo. En definitiva, probablemente las mejores plazas traseras de un SUV de segmento B que yo he probado. La capacidad del maletero se encuentra entre los tres mejores SUVs de segmento B del mercado. Bueno, por cierto, tenemos cámara de visión trasera con este acabado. Como ya habéis visto antes, en función de la posición de la banqueta tenemos 385 litros si estamos en la posición más retrasada o 455 litros en la posición más adelantada. Esta capacidad es mayor que algunos SUVs de segmento C, es decir, de segmento superior. Y como podéis ver, tenemos muchas argollas para anclar objetos y que no vayan dando vueltas. Y una boca de carga muy grande, como es típica en todos los SUVs. La sensación que transmite al volante este Ticross es la de ser un coche cómodo y silencioso. El habitáculo, por ejemplo, es más silencioso, es tan mejor aislado del ruido exterior que, por ejemplo, el de un Kia Exeed, sobre todo con motor tricilíndrico, o que el de un Citroën C3 Aircross también con motor tricilíndrico. La puesta a punto de la suspensión de este Ticross también me ha gustado mucho porque, aparte de que la calidad de rodadura es bastante buena para este segmento del que estamos hablando, un SUV de segmento B, pero, por ejemplo, cuando frenamos fuerte, vamos a frenar ahora con un poco de energía. Si os fijáis, yo cabeceo, pero el coche no cabecea. También, cuando estamos enlazando curvas, la suspensión es capaz de controlar muy bien los movimientos de la carrocería, es decir, el coche no balancea, mira muy plano. Esto, la verdad, es que me gusta mucho y, en general, yo creo que Volkswagen ha querido poner a punto este coche de la manera más parecida, para que se parezca lo máximo posible a un Polo. La gama de motores de este Ticross está compuesta por un bloque 1.0 TSI tricilíndrico con dos niveles de potencia, 95 o 116 caballos, y el ya mencionado, cuatro cilindros 1.5 TSI de 150 caballos. En general, para un uso diario, para cualquier conductor medio, va a ser más que suficiente este tricilíndrico de 116 caballos, porque, como ya habéis visto en la prueba de conducción, por encima de las 2.500 revoluciones, el motor acelera con suficiente solvencia para, por ejemplo, si necesitamos adelantar en una carretera nacional. Fijaos, ahora mismo vamos en tercera, bajamos a segunda, pisamos a fondo, y el coche acelera con bastante solvencia. Por cierto, me llama mucho la atención que, en comparativa o en comparación con el Kia Exceed y con el Citroën C3 Aircross, los dos modelos del segmento B-Sub, que ya os he mencionado antes, este motor tricilíndrico transmite muchas menos vibraciones al habitáculo, es decir, es más silencioso, pero es que además, como os digo, no transmite vibraciones ni al volante, ni tenemos tanta sensación de que estamos conduciendo un motor tricilíndrico. En cuanto a la caja de cambios de este T-Cross, de serie llevamos una manual de 6 relaciones. Recalco esto de las 6 relaciones porque no todos los motores con este nivel de potencia cuentan con la sexta marcha, que viene muy bien, por ejemplo, cuando estamos circulando por autovía, porque con la sexta tenemos menor rango de revoluciones, es decir, así conseguimos ahorrar más combustible. Por cierto, la caja de cambios de Volkswagen, que como siempre que la pruebo os digo que me gusta mucho porque los recorridos son bastante cortos y además tiene un tacto bastante deportivo. Bueno, en opción con este motor gasolina de 116 caballos y de serie con el gasolina de 150 caballos, podemos optar por una caja de cambios automática de doble embrague DSG de 7 relaciones, que yo siempre recomiendo encarecidamente por lo bien que funciona esa caja de cambios automática. En cuanto al consumo de este 1.0 TSI, hay que distinguir cuando estamos circulando por ciudad y cuando estamos circulando por carretera o por autovía. Por carretera o por autovía, con control de crucero o incluso a 120, no hace falta que vayamos a 100, el consumo es muy reducido, podemos llegar incluso a hacer medias de 6 litros. En cambio, cuando estamos circulando por ciudad, el consumo del tricilíndrico es más alto debido a que tenemos que ir jugando siempre con las marchas y, como os he dicho antes, subirlo de revoluciones para tener más potencia. En este caso, cuando estamos circulando por ciudad, podemos obtener un consumo medio de 7,5 litros u 8 litros en función, como siempre, de nuestra forma de conducir. Pero el consumo medio de este 1.0 TSI, a poco que hagamos mucha carretera o autovía, se puede situar fácilmente por debajo de 7 litros. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. El T-Cross es una de las mejores alternativas de su segmento porque tenemos una calidad de rodadura, como ya habéis visto en la prueba de conducción, mayor a la mayoría de marcas generalistas. Pero sobre todo, lo que bajo mi punto de vista hace a este coche especial, es que tenemos la banqueta trasera deslizable, con lo cual ganamos mucha capacidad de maletero, algo que por ejemplo no tiene el Seat Arona. En definitiva, el T-Cross es uno de los mejores SUVs de segmento B. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.